El amor Si pudiera dar la vuelta atrás Conservar lo nuestro y evitar No te brindas antes de luchar Que mata la impotencia de pensar Que ya nunca te podré besar Que me forma para demostrar Que me apago cuando tú no estás Quiero más Y tú no das No sé vivir de mis recuerdos Déjame recuperar Que no me quede el intento Quiero más Y tú no das Que así vamos perdiendo el tiempo Que esta vez No me vendí Pero dices que no es el momento Y tú que sabes lo que siento Ahora que he perdido la opción Sé que hay muchos títulos de dolor Duelen las heridas Y el adiós Duelen más la vida Si no tengo Solo la otra oportunidad Para que me pueda demostrar Que esta vez nada No pude afallar Quiero más Y tú no das No sé vivir de mis recuerdos Déjame recuperar Que no me quede el intento Quiero más Y tú no das Y así vamos perdiendo el tiempo Que esta vez No me vendí Es el saludo que os ganó ¡A la batería! ¡A la batería! ¡A la batería! Esta vez, no me rendí Quieres más, tú lo harás Quieres más Quieres más, tú lo harás Ya sigo seguiendo el tiempo Esta vez, no me rendí Quieres más Quieres más Gracias